Ya estamos de vuelta amigos de MBB Deportes y ahora si parece que ya tenemos la entrevista con el capitán de Tigrillos Hugo Manzanares, vamos a ver que es lo que nos comenta Estamos con Hugo Manzanares el es el capitán de Tigrillos Dorados MRSI, Hugo antes que nada muchas gracias por tomarte de tu tiempo para platicar con nosotros coméntanos como has sentido a tu equipo como te has sentido tu en esta temporada en este bueno tanto 2015 como 2016 en la tercera división una temporada larga, como has sentido, como has visto a los muchachos y sobre todo cuáles son los objetivos para estos Tigrillos Dorados Pues la verdad muy bien el equipo ahí poco a poco hemos agarrado confianza, más allá de los cambios que hubo y de los factores también que nos arrasaron los primeros partidos ahí en el torneo, a pesar de los tres puntos que nos quitaron ahí en el torneo, hemos ido agarrando fuerza más confianza, más confianza el equipo se ha unido más todavía y también el cambio de técnico influyó un poco porque bueno no mucho porque si el profe Agustín venimos trabajando lo mismo con el profe García también y ahorita pues nos encontramos más unidos y venimos jugando bien Sobre el hecho de tener el gafete de capitán a veces dicen implica algunas obligaciones y sobre todo pues el dar el ejemplo a tus compañeros tú cómo lo tomas y qué es lo que te gusta hacer antes y después de un partido dentro y fuera de la cancha pues tienes que ser un líder y un poco más de responsabilidad en el terreno de juego pues tus compañeros son al primero que le va a hacer caso y tienes que sacar más ganas en el partido y dar el ejemplo a tus compañeros Por ejemplo cuando están aquí en la casa club también tú tienes que decirles sabes que esto no se hace así hay que amarrar o sea jalarle las riendas como dicen o simplemente aquí son compañeros tranquilidad y pues también no ser tan fuerte con tus jugadores No, también no tienes que hablarles para mantener la casa limpia pero pues más allá muchos lo toman de relajo y pues no no hacen mucho caso y ya cada quien pues se va por su lado para hacer las cosas personalmente Oye Hugo coméntanos también igual pues el equipo se ha mostrado muy bien en la tercera división el más goleador en este 2016 y cada que vienen los equipos rivales a Tlacochahuaya sufren ¿Cómo es que han trabajado para hacer que estos partidos pues terminen siendo goleadas? Este más que nada estamos acoplados ¿no? aquí a la a la cancha de Tlacochahuaya es un poco más reducida y pues se nos presta más en nuestro fútbol porque tocamos más rápido y llegamos más más rápido a la portería contraria y si bueno los trabajos pues nos adaptamos como aquí entrenamos toda la semana y ya los partidos ya la tenemos bien marcada De esta manera también un objetivo es cerrar todos los partidos en casa acumular la mayoría de puntos para quedar en las primeras posiciones y de esta manera siempre estar recibiendo las llaves en Tlacochahuaya coméntanos cómo trabajan para este cierre de temporada son prácticamente dos partidos y bueno el descanso que tiene Tigrillas si estamos trabajando para eso para este en la tabla ir sumando y alcanzar más más allá la posición un poco más arriba para para recibir a los a los equipos acá en el segundo partido pero si es un poco complicado ya ahorita estamos en el lugar 34 y ya solo nos restan dos partidos y vamos a descansar una jornada entonces yo creo que por ahí si la podemos pegar pero si el objetivo es recibir a los otros equipos acá en el segundo partido platicábamos hace unos instantes con Giovanni sobre el hecho de que tanto Tigrillos se ha convertido en un equipo a vencer en la tercera división sobre todo en su sector el grupo 3 ¿tú consideras que si es el equipo más fuerte de este sector? si yo creo que tenemos buenos jugadores he visto varios equipos de tercera y si somos de los más más influyentes en el en el sector de tercera división tenemos me he dado cuenta que tenemos buen trato de pelota llegamos por fuera es un equipo que tiene diversas capacidades para llegar al área contraria ¿cuáles son los objetivos para esta liguilla y sobre todo personales y a futuro con Hugo Manzanares? pues ahorita en el equipo el torneo pasado llegaron a cuartos de final pues este los los administrativos dicen que ese es el objetivo llegar a cuartos de final pero yo creo que el equipo está para más ¿no? por ahí llegar a semifinal o dar el zarpazo hasta la final también estamos trabajando para ello todos estamos bien metidos y si primeramente Dios yo creo que si estamos me veo en la final perfectísimo Hugo pues esperemos que así sea que estos tigrillos estén también ganando su ascenso a la segunda división premier y bueno también estar hablando de que estos tigrillos son campeones después de algunos movimientos que hubo de algunos problemas con los nueve puntos que terminaron perdiendo en la mesa esperemos que tigrillos se reponga todo eso y al final terminen siendo campeones de la tercera división si primeramente Dios agradecer a la gente también que bueno los padres de familia que han venido a apoyarnos y este invitarlos también a la liguilla que yo creo que ya estamos dentro y pues vamos a darle a seguir a seguir trabajando para llegar al objetivo perfectísimo pues estas fueron las palabras de Hugo Manzonares él es el capitán de los tigrillos dorados MRCI muchísimas gracias tenemos un saludo aquí del gran amigo For muy fanático y seguidores de Chapus de tigríos de MRCI así es que me han dado un saludo muchísimas gracias al amigo For gracias amigo gracias a For gracias por tu preferencia es correcto pues nosotros queremos saber por favor que nos diga los proyectos a futuros que vienen por favor si es tan amable vamos a avanzar ahorita con lo que es tercera división es importantísimo que este grupo que está muy bien consolidado y con excelentes jugadores con buena excelente calidad futbolística y también por qué no decirlo o sea buenas personas un equipo de tercera división todavía siguen siendo personas que se dejan manejar esos muchachos el proyecto tiene que ser muy integral ver la situación académica la situación social que guardan los muchachos la situación deportiva por supuesto que todo esto forma parte del proyecto integral que se tiene para ellos para poder llegar con una segunda división cuando este jugador llegue a segunda división llegue totalmente formado que es lo importante ¿no? llegar totalmente formado y qué es lo que queremos nosotros tenemos contamos con con las escuelas con las academias de fútbol que de ahí es lo que queremos extraer jugadores para que pasen por nuestra tercera división y que digo proyecto a corto plazo es incursionar jugadores de academias para que en esta tercera división la siguiente temporada ya pueda ser la mitad del equipo ¿no? de ahí partir para que cuando lleguen a nuestra segunda división ya lleguen formados con la mística y calidad que la institución quiere para que lleguen esos jugadores y una segunda división también no tengamos que tener jugadores prestados de varios equipos que la mayor parte sean de extracción oaxaqueña y sean precisamente formados dentro de la empresa de MRCI qué maravilla que se le dé la oportunidad de oaxaqueños como debe de ser claro muy importante no y exacto eso íbamos a tocar el tema sobre el hecho de que los oaxaqueños quieren están también ávidos de tener una oportunidad y esto se lo va así es en varias partes de Oaxaca hay que decir lo que está estas academias así es claro y este formar esa parte íntegra del jugador ¿no? que ya estamos ya estamos casi casi en la recta final de ese gran programa Gus muchísimas gracias contador por estas por estos grandes este gran proyecto y sí que hay mucho talento oaxaqueño siempre lo ha comentado Naye que en Oaxaca sí hay mucho talento oaxaqueño y hay que aprovechar toda esa cantera es este pues diamante en bruto y hay que pulirlo para que salgan muy buenos futbolistas y bueno pues Gus de verdad muchísimas gracias algo que quieras agregar importante y que toda la fanaticada sepa cómo está trabajando precisamente tanto Tigirillos como Chapos pues este antes que nada pues gracias por la invitación y e invitarlos para el próximo sábado al partido pues clave de este de este torneo para seguir avanzando a la siguiente fase así como para el próximo domingo el equipo de Chapulineros también juega a las 12 del del día en el estadio delito excelente y esta la invitación muchísimas gracias pues les tengo que mencionar que Gran Cinema Oaxaca los invita a que obtengan la revista de manera gratuita ellas las revistas están distribuidas en cafeterías cines restaurantes gimnasios hospitales estéticas y más también los invitamos a que se anuncien con la revista Gran Cinema el medio ideal para tu marca contacto contáctalos al 205 89 39 o puedes mandar un correo electrónico a oaxaca arroba gran cinema punto net y ha llegado el momento de despedir mbm deportes muchísimas gracias por su presencia muchas gracias gracias bueno pues esto fue un jueves de chapus que bueno que estuvieron ahí visitando el estudio y bueno vamos ahí que asistan al la gochahuaya y alito así está ahí está la invitación nos esperamos ahí está termino el programa gracias nos vemos mañana hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.